Togualcú Estudios y Sandallas Siempre pensando en ti Haz de tu vida un sueño Claro que sí Y tus sueños se harán realidad Churamo, churamo y ¡Te lo dice! El maestro de la bandurría Roni, Roni, Roni Puño Jenny Marlani, para ti, para ti Es la dupla perfecta Claro que sí La máquina perfecta No te equivoques ¡El 10 de los que es la madre! ¡Eso! Para que lo bailes Para que lo golpes ¡Oye chiquita! ¡Uh! ¡Ahí! Sí, pero mami Para ti, para ti Jenny Marlani ¡Ahí! ¡Ahí seive la cabra! ¡Ahí seוה en ti! Maneras, maneras, malicuas ya espan Somos chames que chames pan y se huanqui Maneras, maneras, malicuas ya espan Caramel y quichos nunca ni garani Somos chames que chames pan y negifan Caramel y quichos nunca ni garani Somos chames que chames pan y negifan Hay, 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 chiquita Kikosa Somos chames que chames que chames pan y negifan Claro que sí Mis quichas que chames que chames pan y negifan Eso Que vive el amor Que vive, que viva Que viva Erdanshanco Los meriquitos Tu podras a compar a la soya A gozar, a bailar Toda la vida Claro que sí Así llegan los carnavales Con sabor y color Uh Ajay Toma que coma, baila que baila Lavando ropita, lavando ropita Toma que coma, baila que baila Lavando ropita, lavando ropita Meñadito 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 Dale Roni Puño Borracho Borracho perdido No es pa' ni si a huenqui Manores Tocan Manores Manores Juguete que chos No caree carami No caree carami No caree carami Es pan y negifan Y esto va ¿Para quién? Para ti Cocucha Oye traicionero Vayas donde vayas Llorarás por mí Lloras, Lloras Traicionero Lloras, Lloras Traicionero Lloras, Lloras Mentirosos Lloras, Lloras Ay, como me duele mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 ay ¿Eso te pasa? Por mentiroso ¿Qué dirás? Alberto Yonqui Elizabeth Calla Torres ¿Dónde están los hijos? Kenji Enzo B Tengo la vida Hala Toda la poche no bajamos en guanquí Amor, chequichos, no caricaran ni Amor, chequichos, no caricaran ni Oye, chiquita Si me decías que ya no te quiero Si me decías que ya no te amo Porque me llamas Porque me marcas Por nuestros hijos Roger Solo por eso Para la familia Tito Paco Samuel y Edy Siempre por Cicuani Tomamos a bombar a la salla A bailar, a gozar Toda la vida ¡Galitos, Crisper! Priscila Cantonella ¡Eso! ¡Huevite, Mami! ¡Huevite! ¡Tú también! ¡Marcelino! ¡Carolina ¡Adeís! ¡Vamos, Catalea! ¡Cuevas Prieto! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Riquito!